Este miércoles es la segunda ocasión que el expresidente Leonel Fernández se pone al frente de una manifestación masiva en más de 25 años que gravita en el liderazgo político nacional. Y el Senado de la República sesiona este miércoles y se presume que sea por Cámara que se introduzca el controversial proyecto de reforma a la Constitución. Y para este miércoles la Oficina Nacional de Meteorología pronostica un cielo despejado a nubes dispersas en la mañana pasando a medio nublado en la tarde con algunos chubascos.